El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que las películas y series que hemos visto hasta ahora son sólo la superficie y que hay 85 años de historia en los cómics que aún pueden contarse. Recordemos que la mayoría de los últimos productos de superhéroes han sufrido por las malas críticas y la baja taquilla, por lo que muchos opinan que esto se debe a la fatiga de este género, pero otros tantos creen que esto se solucionaría contando buenas historias.